Muchachos, buenas tardes. ¿Cómo están? Estamos aquí súper contentos en este episodio, el segundo episodio de tragos para la pandemia, Cristal, temporada número 4. Hoy vamos a preparar un trago que llega directamente de las tierras de nativitas de parte de Anacario y Gabriela, a quienes les mando un saludo muy afectuoso. Tengo que hacer aquí un anuncio. Me voy a ir por la libre, voy a hacer un riff, una sesión de improvisación. Yo sé que a Gabriela se le va a acelerar el corazón, pero a lo mejor sale algo muy bueno. A lo mejor también sale algo muy malo porque esto no lo planeé, se me acaba de ocurrir en este momento. Entonces vamos a preparar un Spicy Trópico, versión miscuaqueña. Entonces nativitas contra miscuac. Esto es una broma interna, nadie la va a entender, pero pues le vamos a dar ya de una vez. Cocktail tropicaloso, como para la playa de la azotea junto al tinaco. Rotoplas, con musiquita de patobantón con UV40. Era la rola que quería poner la semana pasada. Come back, baby come back. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a usar nuestra licuadora, ok. Esperemos que funcione bien. Gabriela nos dice que se necesita una taza de un cuadro de 2x2x2 de jengibre, ok. Vamos a pasar con eso. Una taza de piña que en este caso está congelada, ok. Va a ser una especie de, si todo sale bien, nos va a salir un trago frozen, ok. Si no sale bien, pues ahí vamos qué hacemos. Una taza de piña congelada, a la cual le vamos a poner en el vaso de la licuadora para nuestras dos onzas de diega, de ginebra, la que quieran, pero ya saben que aquí en esta casa se maneja la diega. Yo le voy a poner media onza de cuantro, ok. Aquí es donde la cosa se pone peligrosa porque la receta de Gabriel no lo dice así. Ajá. Eso es para darle un toquecito y medio dulce. Le vamos a poner unas gotas de limón amarillo. Ok. Y nada más para que agarre un poquito de suavidad le voy a poner dos hielitos. Gabriel nos dice específicamente que a la hora de moler esto no hay que ponerle agua, pero yo le voy a poner una poca, ok. De este bonito cántaro que tenemos aquí. Solo para, pues como para que se emulsione, ¿no? Ok. Un poquito. Y ya está todo. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a licuar esta bonita mezcla. Mientras tanto quiero mandarles un saludo y promocionar su bonito podcast a mis queridos Rafa Quir y Juanjo Bustos que tienen un muy bonito podcast. Búsquenlo. Se llama Fakireando, que es gerundio. Y vamos a ver qué pasa aquí. Ajá. Muy bien, maldito. Ok. 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 Aquí como bien recomienda Gabriel, se recomienda hacer varios, porque ahorita nada más estoy diciendo una porción, pero se recomienda hacer un montón para repartirle a los amigos, que todas se pongan igual de embriadas, entonces vamos a ver qué pasa, qué nerviosos, por supuesto que estoy preparado para que esto no se pueda tomar, cucharita, vamos a poner su isla desierta en medio, y ya tenemos aquí nuestro spicy trópico, traguito para la playa, para la azotea, para el lugar de la caguama en la banqueta, está buenísimo, está, Gabriel, está buenísimo, un poco dulce, pero está buenísimo, pero no tiene azúcar, tiene control, esto está increíble, increíble, miren qué bonito, voy a dejar ahí, también tiene su ración de alcohol, así es que debe la nieve con esto, porque como está dulcecito, les voy a dejar con esta belleza, me voy a retirar a escuchar a UB40 con Pato Pantone y Baby con Back, me voy a retirar a escuchar a UB40 con Pato 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 Pato